¡Ey, qué pasa! ¡Oye! ¡Bienvenidos! Muy buenas a todos, chicos, chicas. Bienvenidos a un vídeo un poco especial. Bien es cierto que vamos a hablar otra vez de un cómic, o de una novela gráfica, como queráis llamarlo, pero tiene un toque diferente a todos los que os he traído hasta el momento. ¿Y cuál es ese toque diferente? Esa cosa que digas, pero... Pues que no hay diálogos, chicos. Es un cómic mudo, donde toda la narrativa de la historia, personajes y demás, nos lo van a plasmar por los ojos, por lo que veamos dentro de su interior. Y es que os estoy hablando concretamente de un poco de madera y acero, de Chabutuá, o Chabutu, Chabutuá. Bueno, nos llega de la mano de Planeta Comic. Y es que es lo que os digo, os he contado mil veces que ya hace mucho tiempo leía cómics, estuve una gran etapa de mi vida pasando del tema y ahora he vuelto a reengancharme. Bien, es cierto que sigo un poco las novedades que me interesan, por supuesto, también las historias clásicas que tengo que tener sí o sí que me faltaban en mi colección. Y luego tengo un listado de cómics. Me he ido yo investigando por las diferentes webs de las diferentes editoriales que conozco. Y yo siempre tengo un listado ahí de cómics que son un poco random, que no he oído hablar de ellos a nadie, pero que las temáticas me suelen llamar la atención. Y hay alguno de ellos que me lo pillo y punto, sin mirar imágenes ni nada. La portada me mola, guay. La temática me mola, guay, pues para adentro. Y esto es un poco lo que pasó con Un poco de Madera y Acero. Y es que Un poco de Madera y Acero es un cómic muy especial porque trata la vida o lo que puede pasar en un parque durante un año y pico a través de los ojos o de la visión de un banco. Un banco de un parque, un poco de madera y acero. Y claro, tú dices, el banco no habla, ¿qué me van a contar? Pues ahí está la gracia, chicos. No hay diálogo, pero a raíz de una imagen de un banco podremos vivir un montón de situaciones y escenas que van evolucionando a lo largo de ese año y pico por delante de ese banco o en el propio banco como tal. De hecho, la sinopsis o descripción que trae el propio cómic como tal creo que es una manera perfecta de definirlo. Os la voy a leer textualmente. Un respiro, un instante, una pausa, un cobijo, un remanso de paz, un refugio, un escenario, un cruce de caminos, solo un poco de madera y acero. Es decir, todas esas pequeñas cosas podemos vivirlas en su justa medida simplemente en un maldito banco de un parque. Y es que no voy a deciros nada más. Simplemente me voy a callar, os voy a poner un poquito de musiquita y os voy a enseñar así, a bote pronto, unas cuantas hojitas del cómic. Nada, un minuto y pico para que os hagáis una idea y luego ya vuestra cabeza pueda divagar. Porque es que no es que sea precisamente cortito, es un buen tochillo y un buen cúmulo de historietas cortas a raíz de ese banco. Así que vamos a ello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y eso es un poco todo lo que os puedo contar sobre este cómic. Así que nada chicos, ahora que ya sabéis lo que pienso sobre un poco de madera y acero, y tú, concretamente... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!